Y a todos los habitantes de Medellín les recordamos el cierre de vías para la cuarta etapa del Tour Colombia que regresa a la capital antioqueña. Habrá cierre de vías en el estadio Atanasio Girardot, en la calle Colombia, en la avenida 80, en el poblado, en Las Vegas. Pues los invitamos para que se preparen, tengan paciencia y disfruten de este certamen que quien sabe cuando lo volveremos a tener en la capital de la eterna primavera. Este viernes el Tour Colombia regresa a Medellín, donde se realizará la cuarta etapa con salida y llegada en el estadio Atanasio Girardot. Será un circuito de seis vueltas que comprenderá la avenida 80 hasta la calle 12 Sur. Luego la caravana tomará la carrera 35 avenida Las Vegas para empalmar con la del ferrocarril hasta Barranquilla. Allí retornará hasta la calle Colombia para subir nuevamente hasta la 80. Recuerde que habrá cierre de vías desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde.